Médicos y no médicos, trabajadores de la salud y no trabajadores de la salud, den su opinión sobre temas relacionados con el comportamiento y la práctica de la salud que toca en las áreas de la ética y de la bioética. Algunas veces, cuando una persona decide ir a una institución de salud y en las más importantes, las hospitalarias, donde se realizan los procesos más complejos, o cuando están ahí las personas que están entre la vida y la muerte, es necesario que alguien tome decisiones congruentes y adecuadas para preservar su vida y mantener su salud. Esto es a las personas que van a atenderse, pero las instituciones de salud hospitalarias en nuestro país, aparte de la asistencia, tienen la docencia y tienen la investigación. En el ámbito de la investigación, se han establecido proyectos, hoy votamos en la Comisión, la investigación clínica que permitiría que los procedimientos innovadores que se practican en las personas, en los hospitales, estén basados en términos aceptables de la salud, de la ética y que no agredan a las personas. Recordarán que los médicos, su principio es no dañar. Si se intentan nuevos procedimientos, que ya han pasado todo el proceso de investigación y ya están en trabajo con los pacientes, deberá haber un grupo de personas que lo vigilen. Esa es la razón de la existencia del artículo 41 bis en relación a la conformación de los comités de bioética. En el 98, la bioseguridad se transforma en una herramienta indispensable, ahora que la investigación está tocando límites en los que existe el peligro que el tratamiento de gérmenes, de bacterias, de virus, de agentes físicos puedan dañar. Y en ese sentido hay que vigilar con mucho cuidado que esto no suceda con las personas. Tenemos historias de enfermedades que han nacido producto del afán del humano de tratar de desarrollar nuevos elementos, no los controla y pasa ahí. Yo creo que los comités de bioseguridad son indispensables para determinar qué investigaciones, tratamientos o atenciones puede desarrollar una unidad en base a sus posibilidades. Muchas veces el entusiasmo de los médicos, de los hospitales o del personal de salud puede rebasar las expectativas de seguridad que pueda tener él. Y debe de haber gente que le diga y lo ubique en el tiempo, en el espacio y las condiciones. El habilitar, mi diputado Jaime Cárdenas, al Consejo Nacional de Salubridad, creo que dice que emitirá las disposiciones complementarias. Con esta circunstancia creo que no está en condiciones de legislar y el Consejo Nacional de Salubridad General definitivamente no es el más adecuado para legislar en salud, pero sí es el ente que nos debe de revisar qué sí y qué no en la práctica directa a lo que debe suceder. Definitivamente los legisladores y las legisladoras son los que debemos establecer esta ley. Yo creo que si basamos en este camino, estamos sentando bases para comenzar a tocar temas muy importantes en los cuales la salud raya de la parte biomédica, de la parte científica a la parte social. Y tenemos que establecer bases legislativas para que esto se vaya de manera adecuada y conveniente, para que prive el principio científico y el principio de hacer salud, embres de convencionalismo sin adecuados o de opiniones de personas que no es lo más conveniente que su manera de pensar influye en la salud de otra. Yo a todas y a todos los invito a que votemos a favor. En este sentido, la Comisión de Salud, sus integrantes, trabajamos con el único fin de lograr legislar en política social para sentar bases para que este país esté en mejores condiciones. Muchas gracias.